Hola que tal, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar el desafío, baila sobre un aductor o como un pasajero de un platillo volador. Vamos a caer en esta ubicación. Espero les haya gustado este video, no se olviden suscribir, comentar y darle like.